Entre temas, conversaciones y mucho que contar, por Onda, la superestación. Un tema, dos perspectivas y mucho de qué hablar sobre lo que fue, lo que es y lo que será. Eso que estamos escuchando, amigos y amigas de toda Venezuela, porque en este instante nos estamos comunicando a toda Venezuela. Eso es, según nuestra productora Federica, el primer bolero. Estamos hablando, mi querido Rafael y amigas y amigas, del bolero, nada menos y nada más que de ese género musical extraordinario del Caribe. Es un género del Caribe. Y el Caribe, el mar imperial, como lo llaman algunos historiadores, es el crisol de muchas culturas y a nivel musical más todavía. En el Caribe se han dado música extraordinaria, como la guaracha, la salsa, en fin, y el bolero, el bolero, que para mí es... Que es nuestro tema de hoy, ahora que estamos, además, en la hora nacional. Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Margarita, Puerto Ordaz, Puerto Lacruz, Ciudad Bolívar, Vargas, Acarigua, Mérida y Maturín. Deberías decirlo como Elie Brown. ¿Cómo decía Elie Brown? Así lo decía rapidísimo. A toda velocidad. Como habla Román Losinsky, también, que habla muy rápido, ¿no? Sí, pero Román Losinsky... Losinsky. 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 ¿El Caterito es el Caterito? Sí. Yo sé cómo no, yo lo conozco. Tú lo conoces. Por ahí, ese Caterito, él es el Real Madrid, siempre anda buscando pleitos. Mira, y el bolero está vinculado porque estamos haciendo un programa sobre el bolero. El bolero de Raquel. De Raquel. No, porque estamos... Porque está conmigo, gracias a Dios, Rafael, que me corrige cada diez segundos. ¿Por qué estamos haciendo un programa sobre el bolero? Bueno, porque además estamos en la Semana de la Mujer y buena parte de los boleros, el sujeto al que van dirigidos, es una mujer. No solamente una mujer, es una mujer que te echó una broma. Por lo general. El bolero es una queja. Sí. El bolero no es gracias, el bolero es me deja a Dios. Qué triste fue el adiós amor. Me dejaste, ¿no? Este, sin ti, o sea, sin ti, no estoy diciendo, no podré vivir, reloj, no marque la hora porque la guacamaya esa se va y me va a dejar como... Y fíjate, sin embargo, que el bolero más celebrado y escuchado de la historia es Bésame Mucho, y su autora es una mujer. Sí, es verdad, y como una... Esa es una historia, la historia de esa mujer... De Consuelito Velázquez. Cómo la despojaron de... ¿Cómo es eso? Echa ese cuento, Enrique. Cómo no, hay una historia y que la despojaron de regalías y otros firmaron la cosa y tardó años en que le reconocieron que ella había sido la autora. Y Bésame Mucho, hasta los Beatles la grabaron en Alemania. Imagínate tú. Si no, Bésame Mucho es una cosa así, única. Única. Ahí, escúchala, mira, escucha, escucha. Bésame, bésame Mucho. Como si fuera la última vez, perdóname. Que tengo miedo a perderte, perderte. Tú sabes que el bolero es tan maravilloso, tan de nosotros, que en otros idiomas lo han tratado, tú sabes. Por ejemplo, Charles Aznavour. Claro. Que son palabras mayores, un cantante francés que, en fin, una maravilla. Sí. Bueno, cantaba bolero. Nat King Cole, también. Otro supercantante norteamericano hizo, grabó bolero. Creo que grabó Bésame Mucho, entre otras cosas. Pero el bolero sigue siendo de uno. Sí. ¿Tú escuchaste por casualidad alguna vez a Felipe Pirela cantando bolero? Sí, claro. Venezolano. Imagínate, un maracucho. Maracucho. Pero ese era otro, sí, de los grandes boleristas venezolanos. Ahora, fíjate, tú dices venezolano y yo te digo maracucho, porque es que el maracucho. Claro, exacto. Es un valor agregado. Un valor agregado. Ser zuliano es una cosa tan fuerte dentro del gentilicio. No, y ser, es decir, ser venezolano, digamos, es la base. Somos todos, digamos, y después están los maracuchos. Y después está el valor agregado. Fíjate que uno se las echa de maracucho. Sí. ¿Tú te la pasas presentándote como maracucho y eres de la guaira? Sí, exactamente. Que también... Que tiene lo suyo, ¿no? Vivís pegado al mar. El hecho de que tú te has criado viendo al mar es un valor agregado. El mar es una fuente de conocimiento, de sabiduría. El mar es como el desierto. Bueno, y fíjate que el bolero nace viendo el mar. Porque nace en Santiago de Cuba. Cristaliza como género a mediados del siglo XIX. Y esta canción, Tristezas, que nuestra productora nos puso antes... Punto a bien poner. Sí, José Pepe, de José Pepe Sánchez, que es considerada el primer bolero. Bueno, eso es Santiago de Cuba viendo el mar, ¿no? ¿Tú sabes qué? Mediados del siglo XIX. Y la inspiración de dónde viene, porque esto es interesante ventilarlo. Hay un bolero español, que es muy distinto al bolero nuestro, al bolero caribeño. ¿Tenemos alguna muestra de un bolero español? Lo vamos buscando. Cari raspado los dos. Lo vamos buscando. Pero entonces, fíjate. Lo tenía Rafael de Jolamanga, un bolero español. Sí. Pero bolero español que es, digamos, ya no se escucha, se escuchó antes. Yo creo que en España todavía se escucha. Pero el bolero nuestro, no, la diferencia es muy grande. Por eso te digo que la referencia es lejana. Ni siquiera tienen patrones rítmicos parecidos. O sea, porque el bolero caribeño tiene mucha influencia africana, por supuesto española, pero también hay influencia francesa, italiana. Pero es binario en el sentido rítmico, no sexual. Correcto. Es binario en el sentido que es cuadrado, son divisiones pares, dos por dos, dos por cuatro. Hay un bolero, para mí los primeros boleros eran de los tríos, el trío de los Pancho. Es el bolero español, Pincho. Ah, sí. Pero qué bonito, es como, claro, muy bonito. Con guitarra, además. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. De hecho, es una canción que está cantada en bolero, en modo bolero español. Sí. Sí, el bolero es una cosa maravillosa. Pero fíjate, no es solo el bolero español la influencia. También influye en él la contradanza, de allí hereda la percusión de una forma musical que se llama la habanera, hereda el bolero, el canto, del danzón, que es típico. El danzón es muy complicado, te voy a decir. Ajá. El bolero es la versión fácil, digamos, del danzón. El danzón es más complejo. El danzón es súper complicado. Por ejemplo, el danzón es... Ok. Que no es, que el bolero es más suave, es más cuadrado. No es como el danzón que el danzón baila. El danzón es como el tango. O sea, tú para bailar necesitas un profesor. No es que tú así de Huataca bailas tango o el danzón. Son bailes y ritmos complicados, como el merengue caraqueño. Sí. Que también, pero bueno... Pero fíjate que el instrumento, ¿cuál dirías tú que es el instrumento del bolero? Básicamente es la guitarra, ¿no? Bueno, el bolero español, pero el del Caribe, el piano. ¿Te parece preponderante? Sí, sí. Hay que escoger, porque ¿qué otra cosa puede ser? El bajo, la guitarra limita. Aunque fíjate, hay un bolero que a mí me encanta, que es el bolero de los tríos. Los tríos, los panchos. Eso es todo con guitarra. Eso es todo con guitarra. Pura guitarra y voces, ¿no? Sí. Eso, pero es una belleza. Ahí está. No podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás con nosotros. Mira, aquí en Venezuela hay un trío que son los hermanos Rodríguez. ¿Cómo no? Históricos. ¿Cómo no? ¿Dónde estarán? Yo no sé, yo los conocí bastante, lo leí muchísimo. Yo también. Parte igual. Y tú, fíjate, esa canción Sin Ti, uno la busca y la puedes escuchar por Lucho Gatica, que era un cantante curiosamente chileno, que el bolero es del Caribe. Sin embargo, Gatica hizo del bolero. Bueno, ¿quiénes piensan que Gatica es el más grande cantante de boleros que ha habido? Y era chileno, fíjate. Y era chileno. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues, que canta bello. O sea, Lucho Gatica, de hecho, Luis Miguel, que eso ya vamos a hablar después, del bolero más o menos, le hizo un homenaje a Gatica y los dos cantaron en Viña del Mar juntos. Sí. Hay otro, hay grandes boleros. Por ejemplo, ¿tú has escuchado a Tito Rodríguez? Claro, por favor. Sombras nada más cantadas por él es algo. Cara de payaso, boca de payaso, pinta de payaso. Bueno, Tito Rodríguez es algo súper especial. También cantó. ¿Cómo se llama? Felipe Piedra. José Luis Rodríguez, antes de cantar allí llegó cuando cantaba en la Villa, que cantaba bolero. Era un tremendo bolerista. Era un tremendo. Mira qué consiguió Pincho ahí. Quisiera venir lentamente mis sueños. Suelta. Yo lo conocí, tuve la suerte, cuando estaba en la Villa también. A mí tú me la acercaba en la fiesta, así en el Cutáchira, para verlo así. Y después en Puerto Rico, también tuve oportunidad de verlo, inclusive. Fíjate tú, qué curioso. Soledad. Yo le presenté, hay un cineasta venezolano que pasó a la eternidad hace poco, gran amigo nuestro, Diego Rizquez. Diego Rizquez, claro. Diego Rizquez, le presenté yo a Felipe Piedra en Puerto Rico. Y años después, él hace. La película. La película con el chino Miralda. Que lo hizo muy bien el chino. Una maravilla. Muy bien. Bueno, vamos a música, Enrique. Este es el pasaje más horrendo, de este drama sin final, sombras nada más. Gracias. 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 La Raiz Luca todavía tiene mucho que contarte por Onda, la superestación. Y te pedí que no fuera leal comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor, como mi amor. Y llegamos a las mujeres. Mira, hay tres mujeres, hay muchas, pero la Lupe, una, Olga Guillot, y Celia, que es la rumbera. Y la Lupe tenía la particularidad de que cantaba rumba como Celia y bolero como Olga Guillot. Y esta es una canción para la vista. Yo sumaría una cuarta, que es Omara Portuondo. ¿De dónde es? Cubana. Cubana. Sí. ¿Y eso por qué? Porque canta maravillosamente. ¿Pero es nueva o es de la época? No, es viejísima. Es de las que se descubrió Ray Cooper con aquel documental de Buenavista Social Club. Ah, imagínate tú. Sí. Ah, imagínate tú. Bueno, nueva. Es una señora ya muy mayor. Ni siquiera sé si está viva. Pero nueva para el mundo occidental a partir de ese documental que es de 1999, o sea, tiene 23 años. Fíjate, de las mujeres, han habido, por ejemplo, Luis Miguel fue un joven que rescató el bolero. Pero mujeres, después de Celia Cruz, de la Lupe, de Olga Guillot, no han habido unas mujeres así que canten bolero como ellas, ¿no? Que yo sepa. Bueno, mira. Bueno, Olga Tañón. Olga Tañón canta bolero. Natalia Lafourca canta boleros. Canta un kilo también, es cierto. Sí. Estoy pasando revista en la memoria. Oye, Talía canta boleros. Sí. Y no tiene una mala voz la señora, ¿no? Yo como que no vuelvo a hacer un comentario así como ese. No, es bueno hacer un comentario así porque entonces uno pues se entera de esas cosas. Es verdad, es cierto. Entonces, ah, bueno, hablamos del bolero de los tríos, ¿no? Después hay un bolero, tú sabes, como más rústico, más elemental, que pudiera ser así. Y hay el bolero, el glam, ¿no? El bolero con orquesta, ¿no? Fudo, orquesta. Por ejemplo, Lucho Gatiba, Tica nos cantaba así con una guarura y dos. Claro, pero esas orquestas también le metían al chachachá, al mambo, a la guaracha, al danzón. El chacha. Que esas eran las orquestas cubanas de los años 50. El chacha, todos esos ritmos, chacha, tienen síncopa, ¿no? De ahí que no tiene el bolero. El bolero es cuadradito. Mientras que el chacha sí tiene el chachachá, que es un, dos, tres. Tú, dos, un, dos, tres. Ve, un, dos, un, dos, tres. En vez de ese, un, dos, tres, cuatro, tú, 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 tú. Un, dos, un, dos, tres. Tiene el chachá. Sí. Y la bachata dominicana tiene del bolero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De hecho. No es mala. No, no, no. La bachata es una maravilla. Y sobre todo, antes y después de Juan Luis Guerra. Así como la salsa, hay un antes y un después de Rubén Blades. Rubén Blades le pone a la salsa texto que no tenía y igual hace Juan Luis Guerra la bachata era una música muy primitiva Juan Luis Guerra escribe poemas y lo mismo Rubén Blades entonces ellos dos son muy parecidos en ese sentido porque Juan Luis Guerra le aportó a la bachata esa bachata mira, oye Pincho está afilado hoy la encontré en el camino no sé si está desnuda o tiene un solo vestido mira que belleza una maravilla búscate ahí señales de humo de Juan Luis Guerra, por favor esta es una canción increíble porque empieza, tú sabes, así tú no te imaginas que esa canción explota como va a explotar mira que bonita esto es bachata como arranca pero mira la texte permítaselo te mando señales de humo como un fiel apache te mando señales de humo como un fiel apache pero no comprendes el truco y se pierde en el aire te mando la punta de un beso te rosa la taza ya la roba hasta que explote mientras tanto conversamos esta canción que tiene una letra bien bonita uno la escucha así tú estás por ejemplo en una fiesta y tú sacas a bailar a alguien lo sacas a bailar a esta canción esa persona dice nada esto es un bolero trancadito y tal y no te espera que barra que se va a transformar esta canción en un guaguanco bueno pero señores ya tú a ver a ti me dime no 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 la pared hasta que explote que también pasa lo siguiente que uno pudiera pensar que siendo el bolero habiendo nacido el bolero en Cuba digamos que los grandes boleros son cubanos y no necesariamente es así como el fútbol los aportes de México son muy importantes fíjate que solamente una vez que es uno de los boleros más famosos de la historia Agustín Lara no los mexicanos los mexicanos incluso se habla del bolero ranchero como no el que canta Javier Solís exacto que es una mezcla de bolero y mariachi mexicano una maravilla y Vicente Fernández pero Javier esa es la voz más bella y Alejandro el hijo también estamos esperando esta canción que es una bachata un bolero porque la bachata es una versión es como un bolero dominicano por decirlo de alguna manera no es la bachata es dominicana es propia que es como un bolero bolero dominicano es que así es como se le considera la bachata bueno ahí reventó la salsa no te puedes imaginar que esa canción que arrancó así y tú estás en la fiesta y saca una muchacha a bailar cuadradito y después tiene que bailar esto que ese otro y además mira lo que dice que bonito mira la letra una mañana va a ver una mañana caminando sobre tu cuerpo sembré el oficio de la mañana una mañana caminando sobre tu cuerpo sembré el oficio del amanecer Juan Luis no manche no no Juan Luis es un poeta de verdad haz de mí lo que quiero ok entonces deberíamos tratar de entrevistarlo facilito es ah bueno listo Enrique Juan Luis muy difícil es muy difícil bueno pero a través tuyo quien sabe porque esos artistas de ese nivel tienen tantos managers hay un manager para tal cosa y tienen una agenda así y él debe tener una agenda así pero ahora fíjate también ganamos un premio juntos pasó hicimos un comercial que bueno también pasó que el bolero como que imantó unos ambientes distintos por ejemplo también vimos a Fran Sinatra cantando bolero y lo que tú decías antes que Lucho Gatica cantaba con unas señoras orquestas pero eso no y bueno y Luis Miguel las orquestas de Luis Miguel son hay que verle la cara porque cantaba de todo boleros bellos Sadell claro Alfredo Sadell muy buenos pero todo lo que cantaba Sadell lo hacía excelente y bello pero igual puede funcionar muy bien el bolero sin la gran orquesta con pocos instrumentos y una voz solitaria una guitarra una guitarra el pollo brito con un 4 que es como una orquesta el pollo brito es uno de los músicos más barados que he visto en mi vida el pollo brito con un 4 solo es un peligro un peligro pero que no te quiero ni contar el 4 cuando el pollo brito toca el 4 el 4 le pide permiso o sea el 4 le dice porque el pollo brito lo encontraste Estamos buscando la canción del Messi bien pero mientras la consiguen vamos a nombrar grandes boleristas nombraste a Felipe Pirela Javier Solís pero está Roberto Ledesma por supuesto Javier Solís ahí está algo en el aire vamos a música Enrique pero en la próxima parte no podemos dejar de hablar de Armando Manzanero como no y como ok Ponte cómodo nos vemos en el asesor empezó en la próxima parte de Marley que nosotros el 4 y como El chico el 2 6 y el la el Gracias. 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 Enrique Lázaro y Rafaela Raiz Luca. Entre temas, conversaciones y mucho que contar. Por Onda, la superestación. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí, aprendí que puedo. La semana tiene más de siete días. Qué bonito que la semana tiene más de siete días. O sea, ya está. Esa es la poesía. Sí. Entra en acción la poesía. Totalmente. Y fíjate, Enrique, ¿qué fue lo que él hizo? El día que te... O sea. ¿Qué hizo Manzanero? Tendió un puente entre el bolero y la balada. Ajá. Interesante. Y formó otra cosa. Y puso a correr a todos los demás. Una prueba más de que las combinatorias, las mezclas, andar inventando cosas y cazando elementos extraños da, puede dar grandes resultados. No siempre. Pero en este caso, sin duda. Hay una palabra, una palabra que siempre usaba y ahora hace tiempo que no la uso. Cuando se trata de mezclar dos culturas. El sincretismo. Sincretismo. Sí. Esa palabra me encanta. Sí. Eso es. Un sincretismo es mezclar dos culturas y el sincretismo orgulloso, es decir, exitoso. Cuando mezclas algo y el resultado... Hay gente que dice que Manzanero baladizó el bolero. El que dice eso... De balada, no de banalizó, ¿no? Baladizó, baladizó. Pero me parece que es el mismo comentario porque Manzanero es la rehostia. La rehostia, sí. Si él hizo eso, lo que hizo Manzanero está bien, ¿no? Tú sabes que a mí, yo soy un poco escéptico con los etiqueteadores, ¿no? Esa gente que está en los medios de comunicación que todo lo etiqueta. Esa buena canción que es una mezcla de no sé qué. Pana, disfruta la canción, ¿no? Y esa tratar de identificar, sí. A mí me gusta tratar eso que tú acabas de decir. Mira, Manzanero... Pero no etiquetear al artista, sino decir, quizás esto él mezcló la balada con el bolero. Ese fue el resultado. Pero... Claro, pero... Espérate, espérate. Espérate que... Mi Dios me mata. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Esta canción es una de las canciones más famosas de los boleros. Y sin embargo, Luis Miguel lo hace siendo un chamo. Es que Luis Miguel canta. Ahuyentaste de mí los sufrimientos. Luis Miguel tiene una mezcla explosiva. Que es que canta bien y con sentimiento. Porque hay voces que son muy educadas, muy formales. Pero no también... Al revés, hay otras voces que transmiten mucho. No son... Este no para... Luis Miguel tiene la fuerza y a la vez el sentimiento. ¡Ay! Mira, yo no la he visto, pero recomiendan mucho la serie de Luis Miguel. Yo sí la vi. ¿Y qué tal? La primera me gustó más, por supuesto, porque es más, digamos... La segunda es ruda. La segunda serie es más seria. Habla de todos los problemas de él. De la gente que se aprovechó de él económicamente. De demandas y contrademandas. Es una... Es un poco diferente a la primera. Pero claro, por supuesto que vale la pena. Vale la pena. Mira, hay que decir algo también, Enrique, que es interesante, creo yo. Es bueno, porque tenemos dos horas sin haber dicho nada interesante. Nada interesante. Fíjate que es el tema del amor. Pero el bolero no está cantando solo al amor pleno, que lo hay muy poco en el bolero. Es al amor perdido. Es lo que está diciendo. Al amor que se perdió o que no se obtuvo. Que es una demanda. Es decir, el bolero está vinculado con el dolor. Sí. O sea, el bolero no es un... Festivo. No es festivo. No es celebratorio. Es una zamba. No, para nada. El bolero está vinculado con el despecho, con lo que los venezolanos llamamos el guayabo. Es decir, con el amor que se perdió por cualquier circunstancia o con el amor que no ha ocurrido. Yo quiero que transites otros mundos, que beses otros labios. Y que vuelvas. Es decir, que bueno, te vas porque yo quiero que te vayas. Que te vayas. Sí. A la hora que yo quiera, no sé. A la hora que yo quiera, te detengo. Pero esa... Hay una canción que se llama Cuando ya no me quieras. Ve si la encuentras. Cuando ya no me quieras de Tito Rodríguez. Puede ser. Tito Rodríguez es otro cara. Es una voz así bonita del Caribe, ¿no? Sí. Fíjate, a mí me gusta mucho cuando el bolero lo interpretan las mujeres. Sí, ¿no? Sobre todo ese bolero... Está bien. Está bien. Es Tito Rodríguez. Que es la orquesta. Está abierto. Este es un cantante, también hay que cantar. Guaguancó. Tito Rodríguez es un artistazo. ningún estilo tú lo oyes sabes que es Tito Rodríguez hay cantantes que tienen un sello según a mi y tuve la suerte de verlo en el Hotel Tamanajo y en el Hotel Tamanajo presentaban yo vi La Lupe yo entré al camerino de La Lupe la tuve cerquita así que maravilla La Lupe y La Lupe usaba, se pegaba con las manos, usaba las manos como percusión La Lupe era the one and only de hecho hace poco Rafael tuvo, tuvimos la suerte de ver a Marí Maríaca Semprún haciendo de La Lupe excelente, un unipersonal extraordinario dirigido por Leonardo Padrón esa canción el bolero es como la poesía uno lo entiende porque hay una frase de la película El Postino que a mi me encanta sobre la poesía resulta que la película trata de un poeta chileno Pablo Neruda premio nobre entre otras cosas que está en un pueblito del Mediterráneo está como aislado y hay un cartero que conoce al poeta y está levantando a la novia tiene una novia una chava espectacular con la poesía de Pablo Neruda entonces un día le dice poeta dame la poesía de hoy le dice necesito la poesía ¿qué haces tú? bueno yo estoy levantando la novia mía la levanté con la poesía tuya entonces le dice ¿cómo es cierto? el tipo le dice la poesía no es de quien la hace sino de quien la necesita qué bello eso me encantó de darle utilidad a eso que es la poesía que te calma te consuela yo creo que en los momentos más tristes que yo pasé en mi adolescencia la poesía fue la tamel de o el bolero o el bolero también claro vale vamos a los créditos don Enrique bueno con esta música de fondo en la producción general Federica Pimentel Claude así es en el control disfrutando también como nosotros de tantas canciones bonitas el pincho jerez órale pincho en el departamento web el equipo de www.mundour.com también nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales arroba Enrique Lazo y arroba Rafael Arraiz en Twitter y para escucharnos pueden ingresar en nuestra página web www.mundour.com y seguirnos en Twitter e Instagram arroba Circuito Onda nos voy a entregar que a nosotros Alba Cecilia y Olavarrieta nos entregaron tarde nos entregaron tarde entonces este quería decirte aprovechar unos segundos gente a los chivos que nos están chequeando si entregamos a tiempo que 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 deberíamos hacer el programa de bolero number two pues si pues si y hay que hacer uno de la salsa también pero hay que hacer por lo menos siete boleros vale mira con lo que vamos a cerrar gracias pincho hay un detalle un detalle todo este bolero ese es Felipe Pilega y además es nuestro homenaje a Diego Rizquez también si señor eso es un tema de la